Saludos familia, bienvenidos a Tambora Dialogues. El mes pasado le contamos a ustedes nuestros oyentes sobre la plaza de la diáspora dominicana donde el grupo Vimenca y la alcaldía del distrito nacional hicieron un homenaje a los dominicanos ausentes. El monumento diseñado por Ezequiel Taveras ilustra bellamente la perseverancia dominicana, la ética de trabajo, el compromiso con la familia y la alegría y las aspiraciones nuestras. Es inclusivo tanto de mujeres y hombres que han dejado su tierra natal en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familiares. Y les cuento que los logros de los dominicanos en la diáspora han sido numerosos. Sin embargo, muchos de nosotros no lo sabemos debido a la insistencia de Hollywood o de los medios de comunicación en los Estados Unidos, por ejemplo, en estereotiparnos. Pero la realidad es que estamos rompiendo el techo de cristal en muchos sectores diferentes como en salud, educación, finanzas, tecnología, ciencia y política. Así es, en la política también. Una mujer dominicana que se ha establecido como una fuerza política en los Estados Unidos es la vicegobernadora de Rhode Island, Sabina Matos, nuestra invitada de hoy. Ella compartirá su historia como la primera dominicana estadounidense elegida para un cargo estatal en los Estados Unidos, la primera vicegobernadora afrolatina de Rhode Island, así como la primera mujer negra en ocupar un cargo estatal en ese estado y una de las primeras afrolatinas de la nación en una posición de liderazgo estatal. Nacida en Barahona, en la República Dominicana y emigró a los Estados Unidos a los 20 años hablando solo español y trabajando en una fábrica apenas tres días después de llegar. Sabina Matos ha hecho historia a medida que continúa abriendo nuevos caminos. Bueno, vicegobernadora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tambora Dialogues. Es todo un placer para mí. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar con ustedes. Sí, gracias, gracias. Entonces, vicegobernadora, usted tiene una historia tan, tan poderosa que comienza desde desde Barahona. Así es. Sí, y yo también soy de Barahona, mi propia familia este del pueblo de Barahona. Y me me dicen que su papá fue alcalde allá también en bueno aquí en la República Dominicana y me gustaría saber si usted puede compartir con nuestra audiencia cómo todo eso, toda esa experiencia la motivó a usted personalmente y políticamente. Sí, muchísimas gracias. Nosotros somos de paraíso de Barahona. Así que yo nací en el pueblo. Mi papá, Miguel Matos, era el síndico de paraíso cuando yo nací. Y nosotros y tengo muy buenos recuerdos de mi tiempo en Barahona. Especialmente nosotros nos mudamos a Santo Domingo cuando yo tenía algunos siete años. No tengo tanta memoria de mi papá cuando era síndico. Tengo memorias de cuando íbamos siempre de vacaciones en los veranos para allá y pasábamos tiempo, mucho tiempo allá. Y creo que yo nunca pensé que yo iba a estar sirviendo en una posición pública electa, pero yo creo que la influencia que recibí de ver a mi papá sirviendo a otros y también mi mamá que era maestra primero en paraíso en Barahona y después en Los Alcarrizo en Santo Domingo. Creo que es el ver esa vocación de servicio de ellos. Creo que de allá es que aprendí y hacer servicios públicos de verlos a ellos. Ay, qué bien. Muchas gracias. Y usted ha acreditado las influencias de personas como doña Livia, a quien conoció en la fábrica en Queens, en el que en la que trabajó cuando llegó por primera vez a los Estados Unidos. Y yo sé que ya estuvo también presente cuando usted tomó la posesión como vicegobernadora. Así es. Y también usted ha hablado mucho de todos los recursos que logró usted tener acceso cuando llegó, por ejemplo, a Rhode Island durante, por ejemplo, la Dorcas International Institute of Rhode Island. Así es. Que también fue fundamental para usted a medida que avanzaba para convertirse en un líder que es hoy. ¿No puede hablar un poquito más de esa trayectoria de usted? Sí. Tú sabes, yo llegué a la ciudad de Nueva York primero. Tenía 20 años cuando llegué. Y cuando llegué en un viernes y ya me tenía un trabajo para el lunes. Y todo el mundo pensaba que era maravilloso. Era la primera vez que yo iba a trabajar. Levantarme a las 5 de la mañana para tomar el tren para ir desde Manhattan a Queens. Y esa fue una experiencia muy importante para mí. Porque levantándome temprano a tomar el tren y ver tanta gente. Siempre me gusta recordar esto. Pero mayormente mi gente dominicana en Washington High levantándose temprano para ir a trabajar. Y algo que me marcó muy, muy, muy temprano cuando llegué hasta los Estados Unidos es que se hacían muchos comentarios negativos y no se hablaba mucho acerca del sacrificio y del trabajo que nuestra comunidad, nuestra gente dominicana hace, estaba haciendo y continúa haciendo. Eso siempre se me quedó, como decimos, detrás de la mente. Que no se habla suficiente de todo el trabajo duro que nuestra gente hace. Después que estaba en Nueva York por algunos tres meses, entonces nos mudamos a Rhode Island, a Providence. Y acá trabajé en las factorías de joyas. Acá en Rhode Island somos muy conocidos por factorías de joyería. Y no éramos reconocidos como la capital de las joyas de tantas, tantas factorías que teníamos acá. Yo trabajé en varias compañías acá empacando joyas. Y estaba haciendo su trabajo cuando empecé a tomar clases de inglés en las noches. Y como mencionabas a Doña Lidia, es una señora colombiana. Yo siempre digo que es mi primera amiga colombiana que conocí. Y ella siempre me insistía. Ella me decía, usted está muy joven. No se queda acá. No se acostumbre a recibir un salario de la factoría. Váyase a estudiar porque usted todavía está joven y puede estudiar. Y siempre me daba ese consejo. Y esto en colaboración con mis padres que insistían en que mi hermana y yo fuéramos a estudiar. Y por eso fue que fui a estudiar. Pero primero yo tomaba clases de inglés en el Instituto Internacional. Y eventualmente dejé mi trabajo en la factoría y me fui a estudiar tiempo completo en el Rhode Island College. Y me gradué con una licenciatura en comunicaciones del Rhode Island College. Wow, impresionante. Para mí impresionante por muchas cosas. Pero saber, mire, yo por ejemplo nací en los Estados Unidos. Pero me crié los primeros siete años de mi vida en la pluriga dominicana con mis hermanos que eran, son muchos mayores que yo. Y finalmente cuando mis padres decidieron llevarnos todo a los Estados Unidos, yo estaba bien pequeña. Entonces para mí fue fácil aprender el idioma de inglés. Pero para mis hermanos fue un poco más difícil porque eran ya mucho más, más grandes. Entonces me impresiona mucho que a los veinte años usted llegó a un país completamente desconocido y pudo dedicarse a aprender el idioma, a trabajar en la manera que no había trabajado anteriormente. Aprender un idioma y lograr lo que ha logrado. Bueno, verdad, que es una vicegobernadora. Eso es sumamente impresionante. Entonces quiero preguntarle. Usted sabe que hay muchas personas que, por ejemplo, están inmigrando desde acá, desde acá de la República Dominicana a los Estados Unidos. Y muchos de ellos lo hacen con documentos, verdad, legalmente, como se dice. Y hay personas que se van que son indocumentadas, que llegan a los Estados Unidos. Pero aunque la trayectoria es un poco más difícil para aquellos que son indocumentados, ambos grupos tienen dificultades, verdad, con el idioma, con la asimilación a la cultura, porque es bastante diferente a lo que tenemos acá en la República Dominicana. Entonces me gustaría saber cómo, qué tipo de mensaje le gustaría dar a esas personas que están haciendo, que están haciendo ese sacrificio de irse de su país, de lo que es conocido, a otro país extranjero que esté conocido. ¿Qué mensaje le gustaría darle? No, gracias por esta oportunidad. Yo te puedo decir que la experiencia de dejar tu país y venir a otra nación totalmente nueva es difícil, es dura y hasta muy traumática también para nosotros. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, llegué a Nueva York, fue en abril. Y yo decía, aquí yo no me quedo. Yo pensaba que yo iba a trabajar, comprar mi vuelo para irme en diciembre. Yo no pensaba que me iba a quedar. Yo dije, no, eso no es para mí. Pero yo fui más oportunada y me gusta también clarificar eso. Yo llegué acá con mis padres y con mi hermana, pero también llegué acá y tenía ya varios tíos, tías, primos, que me hizo la asimilación un poco más fácil. Es muy difícil cuando tú llegas a un país nuevo y tú tienes el compromiso de trabajar para enviar dinero para tu familia. Ese no fue el caso mío y por eso pude tener más oportunidades para estudiar. No digo que fue fácil, fue muy difícil. Había momentos en el que yo estaba en la universidad y aún estaba aprendiendo el inglés y me sentía tan frustrada y pensaba que, siempre lo describo como que me sentía que estaba en el medio de una piscina. Estoy justo en el medio, yo puedo ver el final, pero ya estaba tan cansada, pensaba que me iba a hundir, ¿verdad? Pero gracias a Dios pude conseguir el apoyo en la escuela, en la universidad y me ayudaron, y el apoyo de mis familiares y amistades. Lo que yo le puedo decir es a todos los inmigrantes que están en una nación nueva y que tienen que hablar otro idioma. Primero es que, yo sé que muchos tienen que trabajar muchas horas largas y es muy difícil dedicar el tiempo para aprender el idioma. Lo más que ustedes puedan dedicar para aprender el idioma es muy importante. Eso le va a dar las oportunidades a ustedes de conseguir mejores trabajos, que les paguen mejores ingresos. Así que, siempre que puedan sacar un tiempecito para aprender el idioma, traten de hacerlo, porque eso le va a abrir nuevas puertas. Y yo sé que es muy difícil cuando usted llega a estar trabajando dos y tres trabajos, pero usted puede encontrar un chancecito, aunque sea unas horas en el fin de semana, para aprender el idioma. Y busque los recursos que hay de las organizaciones sin fines de lucro, como en mi caso. Yo fui al Instituto Internacional y yo aprendí, tomé clases de inglés gratuitas. Trate de averiguar qué servicios hay en su comunidad que le pueda ayudar a usted a aprender el idioma. Fantástico, muchas gracias. Este, le quería preguntar, yo me identifico como afro latina. Gracias. Y para mí, verla a usted en esa posición ha sido algo que me da mucha inspiración, porque no han habido muchas de nosotras en esas posiciones. Entonces, me gustaría preguntarle a usted, bueno, yo sé que se siente orgullosa. Muy orgullosa. Verdad que sí, pero ¿de qué manera su identidad como afro latina ha moldeado sus ideas, su filosofía sobre la política? Mucho, mucho, porque yo estoy muy orgullosa de mi identidad como afro latina. Y creo que es algo que tenemos que valorar más en la comunidad latina en general. Nuestra identificación con la raza negra, nuestra cultura, que tenemos muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra cultura latina. El sabor viene de nuestra herencia negra. Y me encanta, una de las cosas que estaba viendo desde que te vi, me encanta tu pelo, tu girl. Gracias, gracias. A mí me gusta también poder tener mi pelo natural. Y me gusta algo de lo que tenemos nosotros como los afro latinos. Es que podemos llevar el pelo de las dos maneras. No los podemos poner como de las dos maneras. Y me gusta hacer eso. Y me gusta también porque creo que es importante que esas niñas y esos niños que están en nuestras escuelas vean que hay personas que lucen como ellos, que se parecen a ellos, que tienen el mismo estilo de pelo, que tienen el mismo color de piel. Y también pueden estar en posiciones de liderazgo, que las posiciones de liderazgo también es algo que ellos pueden llegar, pueden alcanzar. Y creo que una de mis misiones principales es continuar abriendo puertas y poder abrir puertas para la nueva generación. Y yo espero que la nueva generación de afro latinos sientan que tienen un espacio en la sociedad y que ellos también contribuyen a la sociedad. Que vean personas que se parecen a ellos en posiciones de liderazgo y que digan, eso puedo ser yo, yo puedo llegar a estar en esa posición. Fantástico. Y pienso que ese mensaje no es solamente importante para aquellos que estén ahorita en los Estados Unidos, pero en toda Latinoamérica, ¿verdad? Porque las raíces africanas están en toda la región y hay que celebrarlo, como dice usted. Así es, y nuestras raíces africanas están en todos los países latinoamericanos y nosotros tenemos que celebrar nuestra cultura y el sabor que nosotros ponemos en la comunidad latina. Exactamente. Tengo dos últimas preguntas para usted. La primera que le quiero hacer es, bueno, ¿qué sigue para usted como líder estatal y su visión para el futuro, el futuro suyo, pero también el futuro de Rhode Island? Gracias. Ahora mismo, siquiera tengo noticias, pues ahora aquí en el estado de Rhode Island tenemos una oposición del Congreso que está ahora, va a estar disponible. Nuestro congresista David Cicsellini, él se está retirando porque va, se va a convertir en el presidente de la fundación de Rhode Island, y es una fundación muy importante acá en el estado, y va a haber un asiento vacante para el Congreso. Esas posiciones de asiento vacante no pasan todo el tiempo. Y yo me estoy postulando para el Congreso. Tenemos una elección especial en septiembre, y yo estoy postulándome ahora para el Congreso. He estado en conversaciones y he tenido la oportunidad de recibir el apoyo del congresista Adriano Espaillat de New York, que es el primer dominicano en el Congreso. Y estoy trabajando muy fuerte para poder unirme a él y ser otra voz en el Congreso de los Estados Unidos, representando al estado de Rhode Island. Ay, pero eso es una buena noticia. Felicitaciones. Gracias. Nos alegramos desde acá que se esté postulando para eso. Muchas gracias. Y si podemos apoyarla de cualquier manera, nos avisa, para eso estamos aquí. Gracias. El pueblo dominicano la apoya desde acá, pero sabemos que tenemos mucha influencia en lo que pasa allá en los estados. Así es que manténgase en contacto. Exacto. Exactamente. Y ya mi última pregunta sería, bueno, ¿qué últimos pensamientos le gustaría compartir con nuestra audiencia? O sea, que, bueno, que está aquí en la rubrica dominicana, pero también que están representadas en la diáspora dominicana y en los estados. Sí, yo le quiero dar un mensaje a mi comunidad dominicana. Primero decirles que yo me siento muy, pero muy orgullosa de mi herencia y de mi cultura dominicana. Y quiero decirles también que mi misión es poder hacer el mejor trabajo posible que yo pueda hacer para representar a mi comunidad dignamente y que todos ustedes siempre se sientan orgullosos de la labor que estoy haciendo. Quiero tomar un paréntesis para dar un mensajito especialmente a mis mujeres dominicanas. Quiero decirles a las mujeres dominicanas que están aquí y de allá que nosotras tenemos la oportunidad de cambiar el curso de nuestras vidas, pero también de nuestras familias. Es muy importante que nosotros tengamos, tomemos cualquier oportunidad para ejercer nuestro liderazgo, ya sea en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestra comunidad, en nuestro país, en otros países donde estemos. No olvidemos que nuestra voz es importante y que nuestras niñas están viendo el ejemplo que nosotros estamos marcando y el legado que le estamos dejando. Y está en nuestras manos enseñarles a ellas que tienen un futuro por delante y que valoren la oportunidad que ellas tienen, que se les presentan. Y nosotros debemos estar a la vanguardia para asegurarnos de que el futuro de la próxima generación de las mujeres dominicanas sea de éxito y de oportunidades. Así que un saludo especial para todas mis amigas de la comunidad dominicana. Gracias por el ejemplo que dan y por ser tan trabajadoras y me siento muy orgullosa de ser parte de la diáspora dominicana. Eso es un mensaje tan fabuloso y tan necesitado acá en la República Dominicana porque, como sabe, aquí el movimiento para los derechos de la mujer es algo bueno, que estamos empujando, tratando de esforzar y de demostrarle lo que podemos contribuir, que es mucho más de lo que a veces piensan. Y ese mensaje es instrumental y esencial para que no solamente las mujeres lo tengamos y lo internalizamos, pero que también todos los oyentes entiendan que el trabajo de cambio sistémico se necesita y se requiere a todos. No a un grupo, a otro, sino todos juntos. Así es que muchas gracias, vicegobernadora. Le apreciamos que tomó este tiempecito con nosotros. Ha sido todo un placer para mí, muy encantada. Y me encantaría volver otra vez a compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, vicegobernadora Sabina Matos, por compartir con nosotros. Para todos nuestros oyentes, les dejo con una cita de Madeleine Albright que dice, se han roto techos de cristal, pero todavía hay que romper aún más. Gracias de nuevo a todos por estar con nosotros. Gracias a nuestra invitada, vicegobernadora Sabina Matos. Nos vemos la próxima vez. Cuídense todos. Chao.